Pepo nació para ser muy importante. Quiero ser senador. Solo necesita a una resentida. Me voy. Y muy astuta colaboradora. Soy asesora política. Yo voy a convertir en el nuevo mesías. René Monclova es políticamente divertido. A ver cerveza gratis para todo el mundo. Pepo para el Senado. En noche de estrenos. Sábado 5, 9 pm 6 pacífico. Por Cine Latino. Cine Latino.